qué hubo? qué hubo? pues aquí vamos a ver qué onda, cómo nos va con éste vamos a grabar un ratito con css go vamos a ver qué hubo me voy a matar rápido, rápido me matan vamos a ir a descuartizar un par de hot dogs me mataron, pero me quebredó me mataron me mataron me mataron me mataron me mataron me mataron pues no, me conformaré con esta pistolita que llevo porque Vaya, me lo quebré con esta pistolita Pistolita, pistolita Vámonos, vámonos Oye, que aquí si dan poquita vida Con dos patadas Cuidado Counterterrorismo ganamos Ganamos, ganamos, ganamos Vamos putos Voy a traer los obstáculos Pero ganamos Bueno pues vamos ganando, vamos ganando Ahí no me han matado, milagro que no me han dado en la nuca Agh Me dieron a mi pero los otros se lo dieron Los otros se lo dieron Puta que si cuesta Si cuesta Ganan los terroristas, ganaron Perdimos nosotros Te probamos ganando nosotros trepa No 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Ganamos! ¡Orale! ¡Orale! ¡Vamos ganando! ¡Vamos ganando! ¡Vamos ganando! ¡Vamos ganando! ¡Suscríbete! 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 ¡Pero ganamos! ¡Ganamos! Vamos con la otra, vamos con la otra Vámoslo, vámoslo Toma, toma Vengan, vengan, vengan Toma, jodido ¡Puta de mierda! ¡Vale, verga! ¡Vale, verga! ¡Fuck! Cinco a dos, vamos, vamos ganando ¡Puta de mierda! 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 vengan, vengan, vengan ya lo llevaron 6 a 3, 6 a 3 vengan, 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 que ahorita estamos aquí quebrando todavía hay compañeros pero vamos a ganar porque dos andan ahí ya viste ya mato, uno queda ya se lo vieron, ganamos uno más queda, ¿eh? sí, uno más queda 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 puta puta cagada ahí me agarró lo que puto gana los terroristas ganan los terroristas fin hasta el estudio ¡Vamos! ¡Gracias! 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 ¡Ahí está! ¡Victoria! ¡Órale, órale! ¡Ahora!!!! ¡Gracias, situations mío! linx ¡Gracias! La verdad ¡Suscríbete al canal!